Alcarte gano, alcarte gano Me gustó tu mirada que está siempre tierna El aroma que usabas todo se atravesa Y me hubiera gustado darte un beso en los labios Aunque fuera una vez darte solo un abrazo Aunque fuera una vez me gustaría tenerte Escribirte un poema que se quede por siempre En tu alma, en tu mente y empezar a quererte Sin pensarlo dos veces Y me gustaría escucharte tu voz Que también piensas de lo mismo que yo Sin buscar motivos, sin buscar razón Que en esta historia naciera el amor Reemplazar el miedo con una ilusión Que se hace mi vida mi mejor canción Una sola vez se entrega el corazón Existe un sueño cuando existe amor Aunque fuera una vez me gustaría tenerte Escribirte un poema que se quede por siempre En tu alma, en tu mente y empezar a quererte Sin pensarlo dos veces Y me gustaría escucharte tu voz Que también piensas de lo mismo que yo Sin buscar motivos, sin buscar razón Que en esta historia naciera el amor Que en esta historia naciera el amor Reemplazar el miedo con una ilusión Que se hace mi vida mi mejor canción Una sola vez se entrega el corazón Existe un sueño cuando existe amor Y me gustaría escucharte tu voz Que también piensas de lo mismo que yo Que también piensas de lo mismo que yo Sin buscar motivos, sin buscar razón Que en esta historia naciera el amor Reemplazar el miedo con una ilusión Que se hace mi vida mi mejor canción Una sola vez se entrega el corazón Existe un sueño cuando existe amor Un sueño cuando existe amor Un sueño cuando existe amor Gracias por ver el video.